El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se está organizando al gobierno que estaba dedicado a otras cosas, no a ayudar al pueblo, y por eso ha tardado en llegar la ayuda a los más necesitados, al tiempo que anunció apoyos para cafetaleros y cañeros. El presidente estadounidense Donald Trump adelantó que si México no detiene de manera inmediata el flujo de inmigrantes sin documentos a su país, cerrará la frontera o al menos secciones de la misma. A pesar de que el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 3, las poblaciones cercanas al Popocatépetl permanecen tranquilas, pero atentas a las indicaciones de las autoridades de protección civil. Alumnos de la preparatoria número 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México piden respuesta de autoridades ante denuncias de supuesto acoso sexual. La presentación de los uniformes que portarán los integrantes de la Guardia Nacional ha generado todo tipo de memes, en fotos y en videos, que se han compartido en las redes sociales durante los últimos días. La realizadora francesa Agnes Varda, considerada pionera del cine feminista y bautizada por la crítica como la abuela de la nueva ola del cine francés, falleció la madrugada de este 29 de marzo en su casa de París a los 90 años. Este año la música desplazó a la danza dentro de las actividades del 35º Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, que se realiza del 28 de marzo al 14 de abril. Notimex. Comunicación global.